bueno pues muy buenas hoy nos encontramos nuevamente en mi canal donde el sabor andaluz se une al universo gamer hoy nos espera una gran aventura en mi experiencia con una nueva consola la verdad que estoy haciendo el vídeo el día que me ha llegado es la ambernic r36s le he echado un par de horas y la verdad que digo me voy a sentar y voy a hablar sobre ella porque la verdad que me está encantando no tengo un guión ni nada no no he escrito nada ya digo me ha llegado hoy he echado dos horas jugando a diferentes juegos y digo me voy a poner algo no creo que sea un vídeo largo ni nada pero bueno quiero hablar sobre sobre esta consola y es que bueno quien no la conozca pues la ambernic es una consola pues aquí la estaréis viendo como una especie de game boy game boy color sabe algo así de principios de los 2000 finales de los 90 que se habían nacido sobre esa época del igual que yo pues seguro que me encanta esta consola esta consola que hace pues emula emula juegos de bueno de esa generación desde nintendo super nintendo 64 para nintendo ds la play 1 la psp la verdad que tiene un catálogo bastante bueno y amplio porque ya la consola te viene con mil y pico de juegos instalados y tú le puedes poner que te dé la gana te trae una micro sd que la gente dice que hay que cambiarla porque una vez de la buena no no es muy buena esa sd pero bueno tú te vas a media más y por 10 euros tiene una buena que te dura para toda la vida y con espacio puedes meter ahí todos los juegos que además el juego de estas consolas no ocupan nada como me ha llegado pues mira la pedí por aliexpress en una de estas ofertas la consola no te va a costar más de 35 euros estás de ahí para abajo y la pedí hace cinco días me ha llegado hoy ponía que un estimado siete días más o menos pues me ha llegado un 5 o sea si tenéis ganas os va a llegar incluso antes de lo que pone a mí me ha llegado muy bien bueno subió un unboxing un short tanto a ticto como como a mi canal de youtube y ahí veréis cómo me ha llegado me ha llegado yo siempre los paquetes aliexpress y eso que vienen de estas tiendas pues extrañas vamos entre comillas grabo para ver si viene defectuoso y demás pues que se vean vídeos os lo recomiendo que lo hagáis me ha venido perfecta la hemos visto como la he abierto la ha encendido y además te viene con batería te viene nada más que te llegue para probarla y muy bien con la caja te viene un protector ya en la misma consola te trae un protector puesto pero además te trae uno de recambio y te trae también toallitas para limpiar la pantalla además de un cable para cargarla vale el cable es muy pequeñito pero bueno yo creo que es tipo c es el típico de que llevan todos los móviles del mando de la pli 5 vamos el típico que se vende ahora mismo en todos lados los juegos que he probado de momento pues ahora mismo el que más le dado es al mario 64 en la nintendo 64 en la origina que bueno se ve muy bien la pantalla tiene muy buena calidad pero ese juego sí que es verdad que tiene unos gráficos raros parpadea la pantalla no la pantalla de la consola sino del mismo juego pero se puede jugar perfecto como no la experiencia no te la quita también he jugado sobre todo la nintendo ds que es de mi época en mi consola portátil favorita más que nada me compré esta consola pues para revivir esos momentos para revivir esa notaria de la nintendo ds además que le puede meter los juegos que tú quieras como he dicho antes y he probado el mario kart de la ds va perfecto es el mario kart de la ds pero tal cual se ve incluso mejor te diría porque esta pantalla es más grande que la ds y tienen mejor resolución además un amulado tiene shader y esas cosas vienen ya instalados a lo mejor lo que he dicho antes del 64 a lo mejor era porque tenía shader no lo probaba sin shader pero bueno ya os contaré más experiencias sobre esta consola he probado también el new super mario bros también de la ds perfecto ahora esto tiene una pantalla que pasa la ds tiene dos tú le da un botón de atrás y puedes poner las dos pantallas en esa pantalla que te trae esta consola que el juego sólo requiere de una pantalla y la otra está ahí porque la ds tenía dos pantallas y tiene que estar ahí pues también puedes poner pantalla completa de la pantalla de la ds que tú quieras tanto la de arriba como la táctica es una maravilla yo la verdad que he probado también el mario 64 de la ds que ese no hace falta la pantalla de abajo también el mario kart no hace falta la pantalla de abajo si no quiere ver minimapa y tú lo juegas pantalla completa de la pantalla de arriba y se ve de escándalo la verdad muy recomendable o sea esta consola también hay bueno emuladoras de consolas de sega y demás lo que pasa que yo de esas consolas no las tuve de pequeño pero bueno he visto el catálogo y tiene un muy buen catálogo de juego de la que voy a fan también desde mi época esa tanto los pokemon todos los pokemon de todas las consolas portátiles están todos o sea no hace falta instalarlos aparte ni nada ya vienen todos con la consola si tienes mono de pokemon y quieres jugar pues ya te vienen todos instalados por ejemplo yo me metí una maqueta para verlo para probar al pokemon diamante de la ds se ve muy bien lo malo que esto pasa en todos los juegos si quieres jugar en español no está en español está en inglés pero bueno si lo quieres jugar en español pues te lo descarga y lo mete o sea eso te deja es muy fácil y nada es que no sé si se me escapa algo más de momento es muy recomendable o sea para los que tengan nostalgia queráis jugar los juegos que jugabais de pequeños que voy a van nintendo ds que ya lo dicho es por eso la por lo que yo la quería por los juegos de nintendo ds pero la verdad que hay algunos juegos que he visto por ahí y que me ha encantado el nintendo 64 pues algunos clásicos el banjo y kazoo y por ejemplo que también nunca lo jugaba y tengo ganas de jugarlo bueno el leedricone rising que también es un clásiquísimo e lo jugó nintrodu ds pero la sesentificó no dicen que que se juego la sesentificó era mejor así que también lo jugare y nada tengo ahí horas y horas de diversión dicen que esta consola dura como sus dos añitos ya dura más que un móvil la verdad eso dura con un móvil o incluso un poquito más y nada es recomendable pues para lo que con esos juegos y lo dicho, muy recomendable. Así que nada, eso es lo que vengo aquí y lo voy a decir, opinar sobre mi nueva consola, la Anbernic R36s y bueno espero que os guste el vídeo, si os ha gustado pues ya sabéis cómo apoyarlo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!